¡Seguro la Miss sabías! ¡Good morning! ¡Miss! Está así más cómodo cuando lo vea en computadora. ¡Ah! Está más cómodo. ¡Claro! Ahí te entiendo con cuál nos sentimos más cómodos. ¡Good morning, Deyanira! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está entrando Aroncito. Ahorita vamos a comenzar a tomar asistencia, ¿ok? Todos atentos. ¡Qué lindo! ¡Ha salido hoy día el sol! ¿No? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡What! ¡Good morning! ¡Parece, ¿no? Porque ha salido bastante solcito. ¡Good morning, Santiago! ¡Buenas tardes! ¡Good morning, Chanti! ¡Prende tu video! ¡Hijón! ¡Mi Natalí! ¡Mi Natalí! ¡Mi Natalí! También dice, Veroncito, tienen que levantar la mano. No se olviden las normas de para el Zoom. ¡Mi Natalí! ¡Mi Natalí! ¡Geico! ¡Levanta tu mano! ¡Ahora sí! A ver, dime, Geico. Mi Natalí, un poco de silencio, porque es que yo solo tengo a mi mamá en mi mamá cocina y ya no le pueden ayudar en el trabajo de esa casa. Eso es, para mañana lo vamos a hacer juntos, no te preocupes. Solo ten tú los materiales listos mañana en el taller de arte vamos a hacer la sorpresita para el papá. ¡Good morning, Solange! Voy a ir tomando asistencia, ¿ok? Todos atentos. Dicen, Prece. Prece. De Yanira. De Yanira. De Yanira. De Yanira, no te escucho. El audio, el audio de Yanira está fallando, por ahí que lo mire, la mamá. Iván. Ahí está. Iván, prende tu audio. Ahí está Iván. Fernanda. Good morning, Fernanda. Buenos días, Miss. Presente, Miss. Estoy tomando asistencia, ¿ok? Presente. Ashanti. Presente, Miss. Ok, very good. Matías, los demás, boquitas cerradas para poder escuchar, ¿ok? Matías. Presente, Miss. Muy bien. Good morning, Matías. Jacob. Presente, Miss. Ok. Rodrigo. ¿Presente, Miss? ¿Presente, Miss? Ok. Alice. No está Alice. Santiago. Santiago. Santiago se quedó dormido. Presente. Ok, very good. Gabriel. Gabriel está por allí. No, se ha quedado... Ah, está Gabriel. Gabriel, presente. Prende tu video, Matías. Ok. Natalie, checa. Presente, Miss. Ahí está. Ángel, chura. No está Angelito Blanca. Tampoco. Matías, prende tu videíto. Darío. Presente. Ok, very good. Good morning. Marianita. Good morning, Miss. Good morning, Mariana. Tomás. No está Tomás. Itzel. Itzel. Ok. Aarón. Presente, Miss. Ok. Aarón. Polet. Polet. Presente. Ahí le había mi Polet. Si Omarita. Ahí está. Recién está entrando Si Omar. Ya son once y quince ya. Ya está, ¿verdad? No. No. Si Omarita. Good morning. Ya te había llamado. No, no, no. Tienes que entrar once y diez, mi amor. Ya. A la hora. Tomás también. Ya llegó tarde, Tomás. Good morning, Tomás. Good night, ya. Good night. Ya, mi amor. Tu mami tempranito tiene que prender ese Zoom. Ya, Brittany. Ya. Good morning, Tomás. El audio. Brittany, ya la vi. Tiene que prender tu audio, Brittany. Pero. Hola. ¿Dónde está Veroncito? No lo veo. A ver, es. ¿Dónde está Veroncito? ¿Dónde está Veroncito? Acá está Verón. Ahí está Veroncito. Fuerte, Miss. ¿Dónde estoy? Buenos días. Good morning. Buenas de veros. Leandro, ya te llamé. Ah, no, todavía no te llamó. Te ha salvado, Leandro. ¿Dónde está? Good morning, Leandro. Me cortan en el pelo. Qué lindo. Qué guapo. Excelente. Blaquita, ya te había llamado, Blanca. Once y diez en nuestra reunión. Papito, por favor, más temprano. Once y diez en punto. Tomás, igual a ti. Once y diez. Buenos días. Buenas noches, Tomás. No sé todo tarde. ¿Por qué? Ah, perdón, Luis. Es que me estaba bañando. No, tienes que bañarte temprano. Temprano tienes que bañarte. No, esta hora. Ay, la televisión. Mira, te escucho otra vez. Ah. Sí, mira. ¿Qué otra vez? Polet. No, Brittany, ¿por qué no se...? No, tú tienes que prender tu audio, Brittany. Tu audio. Todos se escuchan perfecto. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Sí. La vez Brittany, que es tu máquina. Carlos. Carlitos. Ahí está mi Carlito. Good morning. Sí, no te escucho. Abigail. Abigail está por ahí. No está Abigail. Bania. Yo voy a coger acá mi libro de matemáticas. Tampoco. No está. Ojo. Jacob, por favor, estamos tomando asistencia. Un poquito de silencio, mi amor. Solán. Presente. Ahí está Solán. Muy bien. Excelente. Voy a ver por aquí a quién le está faltando. Alí no está. Ángel tampoco. Bania y Beatriz. Ok. Vamos a saludar. Ya como siempre. Vamos a saludar. Y esta vez quiero que no me escuchen. ¿Qué me dice? No me escucha. Gabriel. 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 Es tu máquina. Porque todos me escuchan perfecto. A ver, fíjate, mi amor. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ya. Gabrielito, por favor, tu mano. Ok. Ahora sí. Vamos a saludar. Grande, grande. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien. No te escucho. Más fuerte. Gabrielito, fíjate, por favor, mi amor, a tu mamá, a tu madre. ¿Qué le está pasando? ¿Ya? Que la mamá, por favor, te ayude. Mamita de Gabriel Cerro. Mi Natalie, buenos días. No se escucha nada. ¿De quién es? ¿Quién me está hablando por allí? De Britney. ¡No me están los niños! Tienen, por favor, que ver allí. Porque todos me están escuchando. Es cuestión de su máquina. ¿No se escuchan nada de los colores? O el celular. No se escuchan nada. No se escuchan nada. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien. Más fuerte, más fuerte. No escucho. Sí. Más espacio. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien. Es un saludo de amistad. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien. A Shanti. A Shanti. Esa posición hay que corregirla. Nos sentamos correctamente. A Shanti. No te puedo escuchar porque... A Shanti nos sentamos derechitas, mi amor. Todos así como yo. Bien derechitos. En mi silla. ¿Qué tal? Con la espalda. Levanta la mano. Levanta la mano. Mi amor. Todos me escuchan perfecto. Los niños. Ok. A ver. Fuerte, ¿ya? Pegadita la espalda al espaldar. Ok. Al espaldar de la sillita. ¿Ya? Ahí pegadito. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Muy bien. ¡Bien! Muy bien. Es un saludo de amistad. ¡Bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. Amigos, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Muy bien. Felicito a aquellos niños... Sí. Muy bien. ...que están con su... ¡Pero más despacio! ¡Más despacio! Felicito a aquellos niños que están con su casaquita y su polito del colegio. ¿No? Menos yo. Felicito a aquellos niños que están con su polito del colegio. Yo sé que muchos tienen. Así que la mamita hay que sacar la ropita del colegio. Ustedes han ido al colegio los primeros días correctamente uniformados. Entonces, sí lo tienen. Entonces, la mamita, por favor, a sacar del clóset, a sacar la ropita del colegio. ¿Ok? ¡Usted a mí se me olvidó! ¡Sí! Hay que estar con su ropita. Así como yo estoy con mi mandilito del colegio, ¿no? Que utilizaba para el salón igual es que... A ver, Diego, dime. Sí, sí. Sí, sí. Nos ponemos el uniforme y como nos poníamos en el... Ajá, sí. Yo decía que... ¿Cómo se llama? Que ya me canta algo, o sea, si me da el uniforme. Me da el uniforme, me da el uniforme, me da el uniforme, me da para mí. Ajá, hay que sacar el uniforme, ¿ya? Ahora sí, a ver, vamos un ratito a silenciar porque vamos a trabajar ya, vamos a trabajar el curso de álgebra, ¿ya? Cuyo tema el día de hoy va a ser patrones, ¿no? Aditivos con números de dos cifras. Patrones aditivos con números de dos cifras. Voy a silenciar a todos. ¿Ok? Y vamos a compartir la pantalla para poder observar unas diapositivas que les he conseguido, ¿ok? A ver, vamos a colocar... Estamos en el curso de álgebra, por favor apaguen sus micrófonos. Ya, yo ya apagué todos los micrófonos, pero por ahí alguien me los está encendiendo y no puedo así empezar. ¿Ok? Es álgebra y tú tienes tu horario. Estamos en álgebra. Voy a compartir la pantalla, todos con sus micrófonos apagados. ¿Ok? Ok, mira por aquí. Este es, ¿no? El tema del día de hoy. Patrones aditivos. En este caso, con números de dos cifras. ¿Ok? Vamos a hablar, vamos a hacer un concepto, ¿no? Un pequeño concepto de lo que es, ¿no? El patrón aditivo. Es una serie numérica de números ordenados, llamados términos. Entre los cuales hay una regla que hay que descubrir para completar la serie, ¿no? Entonces, nuestro, nuestro, nuestra misión va a ser descubrir cuál es la secuencia, cuál es la serie para poder completar, ¿no? Los patrones aditivos son secuencia de números ascendentes. O sea, que van a ir subiendo donde cada número es mayor que el anterior. En este caso, cuando es ascendente. Pero también hay patrones, ¿no? Que son descendentes. Que van a ir retrocediendo como el cangrejito. O sea, que vamos a ir restando. ¿No? Tú ya sabes que cuando retrocedes, ¿no? Le vas a quitar, es una resta. Y cuando vas a ir subiendo, ¿no? Vas a ir subiendo la escalerita, ¿no? Vas a ir sumando, ¿no? Mira, acá te colocan un ejemplo, ¿no? Acá tienes el número 5, el número 7, el número 9, el número 11 y el número 3. ¿No? ¿No? Si tú te fijas, mira por aquí, los números van aumentando en 2. O sea, más 2, ¿no? Acá lo tenemos. Van aumentando en 2. Entonces, 5 más 2, pues será 7. 7 más 2 es 9. 9 más 2 es 11. 11 más 2 es 3. ¿No? Ha ido aumentando de 2 en 2. Pero eso acá no nos están dando. Pero yo cuando de repente, ¿no? En alguna práctica por allí que te pueda tomar, no te voy a, no te voy a colocar, ¿no? No te voy a colocar en que en cuanto va aumentando. Eso tú lo vas a tener que descubrir, te vas a convertir en detective, ¿no? Vas a tener lo que descubrir, ¿ok? La regla. Para pasar de un número al siguiente, tan solo tenemos que sumar 2. ¿No? Que eso ya lo descubrimos nosotros. ¿No? Esa ha sido la regla. La regla o el patrón de repetición ha sido más 2. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos, descubriendo patrones adictivos. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, el número 18, tenemos el número 22 y tenemos el número 26. Por ahí apaguen, por favor, ese micrófono. ¿Alguien lo prendió? Tenemos el número 18, 22 y 26. ¿No? Acá, pues, mira, acá me va aumentando 18, para eso tienes que contar, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿En cuánto va aumentando? En 4. Ha aumentado en 4. Por eso se convirtió ahora en 22. El 18 ya creció y se convirtió en 22. Ahora ese 22 le ha tenido que sumar 4 más, ¿no? 22, voy a sumar, 23, 24, 25 y 26. ¿No? Ahora se convirtió en 26. Y vamos a ver cuál es el número, pues, que, mira acá, tienes, vamos a ver quién me puede dar la respuesta. 26 más 4, ¿cuánto será? Quien sabe, prende su audio y me responde. 26 más 4. A ver, Rodrigo. 30. ¿Qué me dijo 30? 30. 30. 30. Ahora sí, apague, por favor, sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos. Gracias. Muy bien. 26 más 4 es 30, ¿no? 30. Entonces acá, ustedes como buenos detectives, ya descubrieron que el número, ¿no? Que faltaba era 30. Entonces, aquí. ¿No se escucha el celular? No. Entonces, es 30 aquí. 30 el número. Ahora, voy a ver el siguiente. Tengo también, por acá, el número 31, 38, 45. ¡Mira, se escuchó! Gabrielito, debe ser algún problema con el celular de tu papá, porque todos me escuchan. Todos me escuchan, mueva su cabecita, ¿sí? Todos me escuchan, ¿ves, mi amor? Entonces, es algo con el celular de tu papá, o la máquina, la computadora. Así que, por favor, los papitos tienen que ver eso, ¿no? Que no se esté escuchando. ¿Ok? Pero no se preocupen, porque este video va a ser grabado, ¿no? Entonces, lo van a poder ver, ¿no? En la tardecita, que lo cuelgue en la plataforma del colegio. Pero, por favor, papitos, hay que solucionar eso cuanto antes, porque no se esté escuchando. ¿Ok? 31, tenemos el número 38, el número 45 y el número 52. ¿Ok? De las respuestas, es 59. Dios mío, Darío, pero Darío veloz. Muy bien. Ha aumentado, entonces, en 7, ¿no? Está aumentando. 31 más 7 es 38. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, ¿no? Ha aumentado en 7, 45 más 7 es 52. Y acá, como dijo Darío, el número que faltaba es el número 59. Excelente, Darío. Muy buen detective. Ha tenido que sumarle 7. Esa ha sido la regla. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos, mira acá, donde tenemos, ya son un poquito más grandes ya, ¿no? Mira acá. Tenemos los números 23, 34, 45, 56 y 56 de nuevo. ¿Cómo es eso? Acá, pues, acá ha habido una trampita. ¿Qué ha pasado acá? Eso no es 56. ¿Acá qué tiene que ir? Es un error. Ajá. Ha habido una trampita. Vamos a completarlo con lo que tú me vas a ayudar. ¿Ok? ¿En cuántos van aumentando? En 11, ¿no? Va aumentando en 11. Entonces, como 56 es el último número, mira, si a ti se te complica, voy a enseñarte acá en la pizarra, se te complica, se te complica sumar, mira lo que vas a hacer, tienes el 56, miras allí, no está muy lejos, ¿no? ¡Sesenta y seis! ¡Sesenta y siete! ¡Sesenta y siete! ¡Sesenta y siete, Miss! ¡Sesenta y siete! ¡Sesenta y siete! ¡Sesenta y siete, Miss! ¡Sesenta y siete, Miss Natalie! A ver, un ratito, a ver. Yo no quiero las respuestas, pues, las respuestas veloces, ¿no? Si no, yo quiero que me enseñes cómo tú has obtenido esa respuesta. Vamos a sumar primero, mira, todos apaguen por favor su micrófono. Apaguen sus micrófonos, mira, vamos, tú ya tienes que acostumbrarte a sumar, no de manera mental, ¿no? Vamos a primero sumar lo que son las unidades, ya, mira, tenemos el 56 y el 11. Vamos a sumar las unidades. Entonces, seis más uno, ¿cuánto es? Seis más uno es siete. ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Siete! Sí, cinco más uno, ya, y cinco. A ver, apaguen un ratito su micrófono. Apaguen un ratito su micrófono. Seis más uno es siete, ¿no? Seis más uno. A ver, un ratito, lo voy a mover por acá. Vamos, uno más seis es siete. ¡Siete! Ya, y uno más cinco es siete. Seis, seis. Entonces, el número que se formó, que faltaba, es el número sesenta y siete. ¡Yay! Ok, sesenta y siete. Hemos tenido que sumarle, ¿hemos tenido que sumarle cuánto? A ver, díganme. ¡Seis! ¿Cuánto hemos tenido que sumarle? ¡Once! 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 ¡Muy bien! ¡Very good! ¡Once le hemos tenido que sumarle! ¡Once! 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 La regla es sumarle once. ¡Once! Vamos a apagar, vamos a apagar nuestro micrófono para hacer el siguiente ejercicio. Veintisiete más cinco, me dicen que es treinta y dos. Treinta y dos más cinco es treinta y siete. Treinta y siete más cinco es cuarenta y dos. Y cuarenta y dos más cinco, vamos a sumar primero. ¡Cuarenta y siete! ¡Cuarenta y siete! Muy bien, pero vamos a ver un ratito. Apaguen su micrófono, por favor. Apaguen su micrófono. Ok. Vamos a sumar primero las unidades. Dos más cinco, ¿cuánto es? Dos más cinco. ¡Siete! 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 Muy bien. ¡Muy bien! ¡Siete! Vamos a sumar por, de acuerdo al valor posicional, ¿verdad? Primero las unidades y ahora las decenas. Cuatro, acá no hay decenas. Cuatro más cero, ¿cuánto es? ¡Cuatro! ¡Cuatro! El número que se formó es... ¡Cuánto! ¡Cuarenta y siete! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cuarenta y siete! A ver, apaguen, por favor, sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos. A ver, hay que ordenarnos las respuestas, no hay que gritarlas. Porque si no, nos van a doler nuestros oídos, ¿ok? Hay que hablar correctamente, tranquilos, ¿ok? Para podernos entender. Si no, imagínense, ¿va a aparecer esto un qué cosa? No, entonces hay que ordenarnos, ¿ok, mis amores? Vamos a continuar con la siguiente, el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Hoy vamos a borrar, un ratito vamos a borrar esto que se quedó. Vamos a borrarlo porque si no se queda, se queda manchadito y no nos deja trabajar. A ver, ¿quién está agarabateando eso? ¿Quién hizo eso? Vamos, el que hizo eso en la pantalla, lo va a borrar, por favor. Lo va a borrar. ¡Muy, no te escucho! Vamos a borrarlo, por favor. ¿Quién hizo eso? Lo va a borrar, ¿ok? Dijimos en una de las normas, ¿no? Que no se tenía por qué agarabatear lo que la Miss va a poner. No, se dijo. Entonces, por favor, no estén haciendo cositas que no deben hacer. ¿Ok, mis amores? No escucho. Gabrielito, ya hablamos, ya hablé con tu papá. Es cuestión de la computadora, mi amor. Ok, vamos al siguiente. Ya estamos. En los siguientes patrones, descubre. Tú vas a tener que descubrir la regla de formación. Apaguen, por favor, el micrófono. Papito de Gabriel Cerro, apague el micrófono. A ver, un ratito voy a... Voy a silenciar a todos, porque si no, no podemos continuar. Ok. Miren, tenemos acá los números. Rodrigo, saca tu dedito de la pantalla, mi amor. Gracias. Tenemos los números 29, 35, 41 y 47. ¿Cuál será la regla de formación? ¿Cuánto hemos tenido? ¿Hemos tenido que sumar o hemos tenido que restar? 5. 5. 6, 6, 6, 6. 5. A ver, a ver, a ver. Vamos a apagar los micrófonos. Algunos me dicen 5, otros me dicen 6. Vamos a ver si es cierto. Si le sumamos 5, nos da 35. A ver, 29. 30, 31, 32, 33, 34. ¿Será 5? ¿Será 5? ¡No! ¡36! ¡No! No, no le tenía que sumar. ¡A ver! ¡36! A ver, vamos a de nuevo a silenciar. Dice que la regla de formación es 36. ¡No! Eso no le vamos a sumar, sería demasiado. Vamos a ver cuánto, a ver, ¿quién sabe cuánto es lo que está sumando? Vamos a ver, mira. ¡9! Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver si son 6, como me dicen. ¿Quién me está hablando por allí? ¡Ciomara! ¡Ciomarita! ¡Ciomarita dice que tenemos que sumar 6! A ver, vamos a ver, vamos a ver si es cierto que tenemos que sumarle 6. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Si se corta, vuelven a ingresar, ¿ok? Porque hay una nueva reunión para poder completar el tiempo. ¿Ok, mis niños preciosos? Vamos a ver si realmente le hemos tenido que sumar 6. A ver, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. ¿Será cierto que le hemos sumado 6? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, claro que sí! Le hemos sumado 6. ¡Sí, sí, sí, sí! Le hemos sumado 6. 29 más 6 es 35. 35 más 6 es 41. 41 más 6 es 47. Y 47 más 6, vamos a sumarle a ver cuánto nos da. 47, 48, 49. ¡Cincuenta y tres! Ya, Rodrigo, a ver, 53. Vamos a ver si realmente es 53 la respuesta. ¡Cincuenta y tres! ¡Cincuenta y tres! Vamos a ver si es 53. Vamos a verificar para que todos se... Ya, vamos a verificar. La regla es más 6. Ya, a ver. Vamos, por favor, apaguen sus audios. Gracias. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cincuenta y tres! Vamos a colocar acá. Vamos a colocar el número 53. ¿Qué me faltaba para completar la secuencia. El patrón. El patrón. Ahí está el 53. Y la regla es más... Y la regla es más... En ocho, en ocho, en ocho, en ocho. A ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito. Voy a... Voy a dar alguna indicación. Voy a dar alguna indicación porque escucho por ahí las voces de los papás que le están diciendo, más ocho, más ocho. Entonces, los papás, dando las respuestas a los niños, no me están ayudando mucho. Lo que tienen que hacer es dejar, ¿no? Porque denme una respuesta afirmativa, ¿no? Así se equivoquen. Es mejor que ellos se equivoquen. Ok, papitos. Hay que dejar a los niños que aprendan. ¿No? Yo estoy sumando. Y nosotros de frente le damos la respuesta, no lo vamos a dejar pensar. ¿Ok? Ocho. Por favor. Es ocho. Apague, por favor, sus audios para poder continuar. Seis, ¿no? Seis, más. ¿Cuánto? Me dará catorce. Vamos a ver. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Catorce. ¿Cuánto hemos sumado? Ocho. 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 Hemos sumado ocho. Entonces, catorce más ocho es veintidós. Veintidós más ocho, ¿cuánto será? Treinta. Treinta mil. Treinta. No. Treinta y uno. No. Treinta. A ver, para eso, a ver, apaguen sus audios, por favor. Treinta. Apaguen sus audios. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es treinta o no es treinta. Vamos a ver. Veintidós más ocho. Treinta. No será treinta. A ver, vamos a ver. Veintidós. Vamos a sumarle ocho, como dicen. Primero las unidades. Dos más ocho, ¿cuánto es? Dos más ocho. Diez. Diez. Coloco el cero de las unidades. ¿Y cuánto llevo? Diez mil. ¿Llevas diez? Tres. Llevas uno, ¿no? Se dice llevo uno. Uno en las decenas. Dos más uno. Tres. Tres. Entonces, el número se convirtió en... Treinta. Treinta. Muy bien. El número se convirtió en... Treinta. El número se convirtió en treinta. ¿Cuál es la regla de formación? Es más... Ocho. Más ocho. Más ocho. Ay, este ocho patichón. Más ocho, catorce. Catorce más ocho. Más ocho. Esa es la regla de formación. Más ocho. ¿Ya? Seis más ocho es catorce. Catorce más veintidós. No, disculpe. Catorce más ocho es veintidós. Y veintidós más ocho es treinta. ¿Ok? Vamos a... Un ratito por acá. Vamos a borrarlo porque si no se puede quedar así. ¿Ya? Ya sabes que si se acaba, vamos a volver a entrar para poderte, ¿no? Explicar, ¿no? La tareita que tienes para el día de hoy. ¿Ok? La tareita que tienes para el día de hoy. Ya vamos a ir colocando la tareita. Ese es un tema... ¿Está sencillito o no está sencillito? Está sencillo. La otra hoja, no, mis. ¿Está sencillito o no está sencillito? Sí. Sí, está fácil, ¿no? Está sencillo. Sí. Está sencillo. Eso es tan trópico que volviera así. Ya, está sencillito. Ahora vamos a dejar de compartir la pantalla. Y ahora, ¿no? No te olvides... Si se acaba, ¿lo lo pongaremos otra vez? Sí. Para poderte explicar la tareita. Voy a ir... Voy a ir compartiendo la tarea que tienes para el día de hoy, ¿no? Del curso de álgebra. No te olvides que las tareitas del curso que has tenido hoy día más temprano, que han sido razonamiento verbal y ciencia, están colgadas en la plataforma los videos y las tareas. Igual también de álgebra. También está colgada tu tarea en la plataforma, ¿ok? Mira, mis niños, no te olvides. Tienes que enviarme una foto tuya con tu papá. ¿Ok? Una fotito con tu papá. ¿Está bien? Me la mandan... Escucha. Escucha. Me vas a mandar... ¿Para qué? Me vas a mandar por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp. La foto tuya con tu papá. Si el papito... Escucha. Si el papito no estuviera, me mandas una foto con el abuelito, con el tío, alguien que tú quieras mucho y sea como tu papá. O para ti. ¿Ok? Con tu abuelito. Ya saben, con tu abuelito, con tu... A ver, ¿qué me está diciendo? Abrielito, dime. A ver, vamos a compartir la pantalla. Con mi abuelito, bis. Vuelven a entrar, vuelven a entrar para poderles explicar, por favor. No se olviden mañana también tener los materiales para el taller de arte que vamos a hacer el trabajito que ya estuvo calgado el día de ayer en personal social. Tenga sus materiales para el taller de arte, para hacer la tarjetita para papá. Gracias. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias.